Mauricio Pizarro Y Eniger se juega su opción por quedar como finalistas del Rojo de Chile categoría cantantes Usted, al que no envía capilla, lo deja como finalista para el Rojo de Chile Sábado 10 de la noche, Tortuga de Talcahuano Música Time the board Música 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 Mauricio Pizarro y Eniger Quesada El que no es enviado a capilla, Eniger o Mauricio, que era como finalista de este sábado, gran final del Rojo de Chile, Tortuga de Talcahuano Así es Aló, buenas tardes, ¿con quién hablo? Aló Aló, hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Rosy Rosy, ¿de dónde estás llamando? De San Bernardo De San Bernardo, ¿quién pasa a capilla? ¿Quién pasa a capilla, Rosy, Mauricio o Eniger? Eniger 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 Quesada Aló, buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Elena Hola Elena, ¿de dónde estás llamando? De la Florida Desde la Florida, ¿quién pasa a capilla, Elena en la Florida, Mauricio o Eniger? Eniger 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 Quesada Aló, muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Aló Aló, con Lisbeth Sí, ¿cómo te llamas? Lisbeth ¿De dónde llamas? De Antofagasta Desde Antofagasta, ¿quién pasa a capilla, Mauricio o Eniger? Oye Rafa Dígame Mira, el Instituto de Antofagasta Quiero apoyar al Mauro Porque es bueno Y Eniger pasa a la capilla Eniger, pasa a la capilla Muy bien Muy bien Ahí están votando Antes de ir con el próximo voto, con el próximo llamado Quiero hablar de Olympicus Olympicus Sí, señor En Olympicus encontrarás variados modelos livianos Los mejores Extrema comodidad La mejor tecnología y calidad probada en deportistas de nivel mundial Tienen un toque casual sport en cada una de sus líneas Que la hace una de las más solicitadas en Olympicus siempre Y hace dos semanas, Olympicus tiene una nueva tienda en estado 226 Porque Olympicus es tu marca deportiva Así es, Olympicus Tu marca, mi marca La marca de los muchachos y de las muchachas de rojo Tremenda marca deportiva Olympicus La zapatilla para el deporte y para todos los días Voy con el siguiente llamado Hasta el momento hay tres llamados para que Eniger pase a la capilla No hay ningún llamado para que Mauricio pase a la capilla Aló, ¿con quién hablo? Juan Carlos Juan Carlos, ¿de dónde estás llamando Juan Carlos? Desde la Florida Desde la Florida Y de Rafa, por favor Primero que nada, quiero mandar un saludo Y en Cáceres a mis hijos que están en Suecia ¿Están en Suecia tus hijos? Juan Carlos y Rodrigo Muy bien Juan Carlos Un gran beso Muy bien Lo extraño mucho Oye, ellos saben, dale tu apellido para que sepan de qué Juan Carlos estamos hablando Navea ¿Ah? Navea, Juan Carlos y Rodrigo Navea Juan Carlos Muy bien Y mi esposa Lidia también Muy bien, pues Muy bien Qué bueno que podamos servir de medio de comunicación también para ti ¿Eh? Muchas gracias, Rafa Amigo mío, ahora yo le hago la pregunta a usted ¿Quién pasa a capilla? ¿O Mauricio o Eniger? Los dos bailan bien ¿Ya? Pero en este caso de yo con Eniger Así que Mauricio, por favor A capilla Sí Muy bien Mauricio Pizarro Aló, ¿con quién hablo? Buenas tardes Buenas tardes, Eduardo Hola Eduardo ¿De dónde estás llamando? De la reina De la reina Eduardo, ¿quién pasa a capilla? ¿Mauricio o Eniger? Mauricio Mauricio pasa a capilla Mauricio Pizarro Aló, muy buenas tardes Aló Aló Hola, ¿con quién hablo? Con Gladys Gladys, ¿de dónde estás llamando? De Valdivia De Valdivia, ¿quién pasa a capilla? Mauricio o Eniger Rafa Sí Algo primero Dígame ¿Hay más personas que van a capilla hoy día? Sí Yo creo que una cosita Deberían ir los cuatro o los cinco primero bailar y después escoger quién va a capilla Porque así queda uno Para otra competencia podremos tomar todas las sugerencias Ahora necesito que vaya uno de los dos a capilla Entonces yo le agradezco A Mauricio 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 Pizarro Empate a tres Mauricio Muy bien Entonces, a ver Dígame usted, Jaime El dos El dos Este voto es decisivo Redoble de tambores Redoble de tambores ¿Quién pasa a capilla? Yo quiero agradecer todas las sugerencias de cómo debemos realizar esta operación De hecho, tenemos un correo electrónico que lo puede dar Don Jaime Rojo Arroba TPN Punto Nos pueden enviar cartas A Bellavista 0990 Así es Sí La dos me dijo ¿Aló? ¿Con quién hablo? Aló Hola ¿Cómo te llamas? Linda Linda ¿De dónde estás llamando, Linda? Maipú Maipú ¿Está Mauricio para ir a capilla o está Eniger para ir a capilla? A usted le tocó decidir Linda ¿Quién pasa a capilla? ¿Mauricio o Eniger? Con mucha pena que pase Eniger Con mucha pena que pase Eniger Eniger pasa a capilla Eniger pesada Pasa a capilla Con lo tanto, el aplauso es para Mauricio Que es el cuarto finalista Mauricio Pizarro Y estará en Talcahuano Cuarto finalista Mauricio acaba de sacar pasajes para la tortuga de Talcahuano Para este sábado 24 de julio En una de esas El viernes Si el jurado dice lo contrario Podría abandonar la competencia Pero Pero es Una posibilidad que esté En Talcahuano El sábado a las 10 de la noche Así es Revivamos los mejores momentos ¡Gracias por ver el video!